Hola lectores, espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween, el día de hoy me gustaría que habláramos de un cómic, algunos le dicen ya novela gráfica, técnicamente es el compilado de 6 o 7 números individuales, no me acuerdo muy bien, de una historia que se publicó hace ya algunos años, ya terminó su publicación, está escrita por Joe Hill, quien es hijo de un autor que no voy a decir cuál es su nombre, porque Joe Hill ya se está ganando sus propios méritos, ya es reconocido individualmente de su padre, pero si ustedes saben cuál es la conexión, déjelo en los comentarios. Y dibujado por un hombre que yo sigo en Twitter, y que no sé desde cuándo lo sigo en Twitter, pero hace dos semanas según yo iba a seguirlo y me di cuenta que ya lo seguía, estoy hablando de Locan Key, número 1, bienvenidos a Lovecraft, escrito como ya lo dije por Joe Hill y dibujado por Gabriel Rodríguez. Este es un cómic prácticamente ya de culto, es un clásico en el cómic de terror y no tiene, creo, ni 10 años de su publicación y es que vale la pena. Cuando tú lo lees, te das cuenta por qué ha ganado tantos premios y por qué la gente ama tanto esta serie. Aquí en México le está publicando Panini Comics, tiene un costo de $260 pesos, $250, pero con eso del redondeo, ¿verdad? Entonces, $260 pesos y tiene pasta dura, es bastante genial la edición, yo se los recomiendo mucho. La he visto todavía en Sandbox y en algunos puestos de periódico, creo que salió, no me acuerdo si fue en julio o en agosto, pero fue hace poquito. Y supuestamente va a salir cada seis meses, va a tardar varios meses en salir, así que tenemos tiempo de ir ahorrando. Van a ser seis números en total y yo estoy súper ansioso por seguir comprándolos, pero principalmente súper feliz de que ya se esté publicando en un formato como este y con una editorial como Panini. Porque ya se había comenzado a distribuir hace algunos años por otra editorial, no me acuerdo cuál era, pero era una editorial independiente de cómic. Pero por motivos que la verdad no sé cuáles son, dejó de publicarse y pues Panini les dijo, sorry pendeja. Agarró el título y aquí lo tenemos, ¿de qué trata Locke and Key? Es una historia que tiene muchísimos matices, pero lo principal es esto, espero que no sea un spoiler, porque esto lo veo que lo dicen en todos lados. Inicia con el asesinato del padre de una familia y después de que matan al papá, pues obviamente Laura viuda junto con sus tres hijos se mudan a una mansión prácticamente, una mansión que se llama Key House. Y hay bastante cosas extrañas, se supone que en esta casa creció el papá de la familia al que asesinaron y por eso se mudaron ahí. Pero como lo dije, hay cosas bastante extrañas, tiene muchas puertas, pero lo principal aquí no son las puertas. Como se podrán imaginar por el título de esta obra, lo importante aquí son las llaves y lo que éstas pueden abrir o pueden cerrar. Las llaves van a ser la clave de todo lo que está pasando aquí, junto con varias historias paralelas que se relacionan con eso, pero que le agregan bastante, bastante sabor a la obra que tiene de todo. Pero se nota, incluso en este primer número, que Joey Hill no se agarró las manos para nada, dejó volar su imaginación. Obviamente no sé si su editor le haya censurado algo, pero se nota que su imaginación está libre y no hay quien lo agarre. Y apenas vamos en el primer número. También se tiene que mencionar el magnífico trabajo en el dibujo de Gabriel Rodríguez. Les voy a poner por aquí algunas imágenes, spoiler, les voy a poner aquí algunas imágenes bastante, bastante geniales en donde podemos ver su arte. Y pues, no sé, a mí me gusta bastante y hace que la obra se sienta todavía muchísimo mejor, muchísimo, muy cruda. Tiene un dibujo bastante realista dentro de lo que cabe y los personajes no son esos típicos personajes guapos y delgados que nosotros vemos en cómic. Aquí hay diferente tipo de cuerpos, por lo general son cuerpos gruesos y eso me agrada bastante. Entonces, el arte está de 10, la historia está de 10, hay momentos sangrientos, hay asesinatos bastante, bastante brutales, hay por ahí temas escabrosos. Esta es la segunda vez que yo leo este cómic. La primera vez que lo leí fue ya hace bastantes años, cuando se compiló por primera vez el número uno que junta. Creo que son 6 o 7 números individuales y pues bueno, lo leí, me gustó. No lo continué porque pues me daba agua de esperar a que se siguieran publicando los siguientes números individuales. Pero en esta segunda lectura tengo que admitirlo. No sé si se me pasaron varias cosas por alto o de verdad no recuerdo muy bien lo que leí porque hubo varios momentos que me dejaron en shock. De verdad que me impresionaron bastante, algunos por ejemplo escenas sencillas como sexo oral a un trailero por parte de un asesino maniático o el estrés postraumático que sufren cada uno de los personajes después de la muerte de su padre. Porque si aunque es un cómic de terror que se toma en serio el título de terror y que hay escenas de verdad sangrientas y horroríficas, también se toma los momentos para dedicarle tiempo a todo el proceso que están pasando sus personajes. Hay desarrollo de personajes y eso se agradece mucho porque se siente más como un cómic de calidad que abarca todos los aspectos posibles con los personajes que nos está presentando. Así que cuando uno termina de leerlo de verdad entiende por qué tantos premios, por qué la gente lo ama, por qué ella es un cómic de culto. Es demasiado, demasiado genial, se los juro que yo aunque les dije que ya fue mi segunda lectura terminé bastante, bastante sorprendido con algunos detalles que tal vez había dejado pasar por alto. Así que lectores, si ustedes ya leyeron este cómic me gustaría saber sus comentarios en la parte de abajo y si no denle la oportunidad. Lo vuelvo a repetir, se está publicando aquí en México y todavía lo pueden conseguir para que le den una oportunidad. Este es un cómic que se disfruta bastante durante este mes y creo que esa es una frase que voy a decir en todos los videos que es algo que se disfruta mucho durante este mes. Y pues es cierto, es el camino a Halloween y este tipo de historias son un deleite. Hasta aquí les vamos a dejar lectores, yo espero que tengan una muy buena semana, que lean un muy, muy buen cómic y que tengan horribles pesadillas.